El defensor por venir es uno de los equipos que más regularidad ha tenido en esta etapa provincial de la Copa Perú en Trujillo, y es que de los 9 puntos logrados hasta la fecha en sus 3 partidos jugados, habla de su buen rendimiento en el verde. Uno de los obreros de este plantel es el experimentado Mono Ruiz, quien busca el triunfo para quedar infictos. Un partido mañana dificilísimo, difícil porque lo jugamos el todo, mañana tenemos que ganarlo sí o sí, a pesar que con el empate clasificamos, pero nosotros no estamos para especular empates, estamos para ganarlo. El equipo de Huanchaco también tiene que ganar, no es su única opción para que ellos puedan clasificar. Nosotros estamos trabajando, hoy día hemos trabajado y pensando en el partido de mañana. Para Ruiz, uno de los que ha jugado todos los partidos de grupo en esta provincial, en esta nueva modalidad de grupos con 3 equipos, hace que los planteles se concentren más en su meta. En el grupo de 3 da la opción de clasificar uno, donde tienes que ganarlo todo, tienes que ganarlo todo porque por ahí un traspié de un empate te complica el pase a la otra etapa, pero normal, nosotros hemos ganado todo y creo que estamos mentalizados en eso para poder clasificar. El cerrar esta etapa de grupos en casa es una buena oportunidad para que la 12 se haga presente y pueda alentar al defensor, y para ellos el mono les tiene un mensaje. En nuestra casa, con nuestra gente, tenemos que desde un comienzo ganarles, ganarles el campo, atacarlos por todos lados. Es complicado, ese equipo no es fácil, es complicado, va a ser difícil, como te digo, y mañana con nuestra gente, que ojalá mañana el porvenir la gente vaya porque últimamente hemos estado con escaso público, ojalá vaya mañana a apoyarnos.